Un brazo que no es de él, que no es de él, tiene un brazo, un otopédico, sí, que lo perdió, ese brazo no es de Medrano, un hombre con una mujer que le lleva como dos pies, una prótesis, le lleva como dos pies, más alta y más fuerte que Medrano, una mujer con sus dos brazos y un hombre con un solo brazo no puede violarla, si ella no quiere. Bueno, si ella no quiere no la viola. Para no tener que movilizar. Para no tener que movilizar, entonces se ponía siempre así, ¿sí? Ah, tú te diste cuenta. Entonces, con un solo brazo es difícil que un hombre viola a una mujer, ¿sí o no? Pero ni con los dos. Si la mujer dice no, es difícil que un hombre, a menos que tenga un arma ya. La audiencia. No, lo que dice el juez es... Entonces, miren, un hombre, vamos a ponerlo así, un hombre con un solo brazo, ñeco, como lo es Medrano, no puede violar a una mujer más grande que él. Es más ni más chiquita que él. La mujer con sus dos brazos. Pues con un brazo es imposible, usted va a sostenerla. ¿Cómo la va a sostener? ¿Y cómo le va a quitar la ropa? ¿Cómo le va a desgarrar la ropa con un solo brazo? No tuvo abogado. No tuvo abogado ahí. Él no tuvo abogado. No, no tuvo abogado. Y parece como que había gente ahí que quería que eso le pasara a Medrano. Medrano, tú tienes muchos enemigos en Santiago. Y te lo dije la última vez que viniste aquí a Estados Unidos. Tú tienes muchos enemigos en Santiago. Sí, porque una vez me hackearon mi cuenta y pusieron un artículo que supuestamente yo hubiese escrito de Medrano y no fue así. Y yo le dije, mira, no crea eso. Yo denuncié a Google mi cuenta hackeada en aquella ocasión y le dije, fue que me hackearon mi cuenta, pero son enemigos tuyos de allá. Parece que Santiago es vulnerable porque hubo en algunas elecciones por ahí, hubo personas que mandaron a grabar cosas a Santiago para de allá publicar algo, para de una vez mandarla para acá, para tomar y repartirla por las redes sociales. De manera que parece que Santiago es más vulnerable a la comunicación porque se ha estado haciendo eso. No es porque, Dique, Medrano no es un santo y tampoco es de los periodistas míos, míos, míos personales. Me rozé muy poco con él porque yo no soy muy dado a andar en ese escándalo de farándola y de bebida. Aunque yo no era cristiano, yo no me acodeaba con todo el mundo. No era que tenía swing, Rafael, yo no tenía swing. Yo siempre he sido humilde, humilde como tengo que ser. Pero yo tenía a mis periodistas seleccionados para yo andar y hacer coro. Sí, ellos lo saben. Yo salía, muy poco salía, pero salía con Esteban Rosario. A un cansito, tranquilo, no todo el tiempo, no, porque Esteban también es caliente con la bebida y con las mujeres. Sí, Esteban. Esteban no es fácil llegar atrás a Esteban. Esteban no duerme. ¿Y cuándo le va a soltar a Abel Martínez? No sé. Él no duerme buscando mujeres. Si tú vas a las 3 de mañana, tú encuentras a Esteban en cualquier bar buscando mujeres. Yo soy amigo de él y él lo sabe, que lo que lo quiere lo amo con locura, pero era verdad. Caer atrás a Esteban es difícil. Ahí anda un, que yo me acodeaba, Nelson Javier. Yo no salía de la casa de Nelson Javier, mi amigo. Andaba en fiesta trabajando en Tarima. Sí, no, y él se fue. Él va y vuelve. El próximo viernes viene para acá, para allá. El Coco. El Coco. Sí, viene una entrevista que le vamos a hacer a Nelson Javier, al estilo Fausto Cruz, aquí en la Llave TV Show. Entonces, miren, los jueces, si me están escuchando, y el abogado que tienen, que yo no le llamo abogado, le llamo abogadito, porque un caso tan fácil, se dejó meter 20 años a su cliente, no sirve ese abogado como abogado. Y si lo conozco, que coja su fuestazo. O estaba en contra. O le pagan en contra. O le pagaron para que lo condenaran más fácil. Este le va a gustar a usted. Sí. Este lo traje yo exclusivamente para usted. ¿Y por qué? Porque dice el periódico Hoy, mírenlo aquí. Ok. Y me pone el teléfono aquí, que quiero hacer, búscame un papel, Baby Soon, por favor. Un papel y una pizarra. Miren esto. Miren esta encuesta que sale hoy en Santo Domingo, República Dominicana. Leónel Fernández le ganaría a Hipólito Mejía 46 a 27. Ah, pues tú la viste. Encuesta dice, Leónel Fernández ganaría a Hipólito 46 a 27. 46 a 27. Sí. ¿Eso es real? Pongo el teléfono. ¿Eso es real? ¿Eso es real? Que lo diga el público. No, no, pero usted... Sí, pero a mí es real. Sí, porque usted es leonelista. No, pues necesariamente. No, usted es leonelista. Que lo diga el público. ¿Eso es real? Leónel le ganaría a Hipólito si mañana fuera a las elecciones. Vamos a ver si es verdad. El que llegue a día aquí, porque aquí hay que traer la realidad. Leónel a Hipólito. No, en voto allá sí, pero por llamada no le va a ganar. Leónel a Hipólito. ¿Quién es el más favoritismo, Leónel Fernández, que Hipólito Mejía? Empiecen a votar. Dicen ellos aquí que sí, que eso es verdad. Y ahora que se ha puesto a amenazar a Leónel. Que va a decir cosas que nadie lo sabe. Yo no creo que Leónel saque voto. Entonces, Margarita, le contesto que a él lo que le da envidia es la capacidad de Leónel, que está muy por encima de Hipólito Mejía. Y que se sepa, todo eso no te encuestas por lo que salió en el periódico, pero ninguno de los dos son santos en mi devoción. No, no. Sí, bueno. Hay uno que para mí no. Hola, ¿por quién? Dígame por quién, rapidito, que esto es chivo y se llena. Bauto, tú tienes varios... muy interesantes ahí, en esa pregunta. Pero, ¿por quién? La encuesta. ¿Por quién? La encuesta, eso... no sabe cómo se imagina la encuesta. Eso es tú. ¿Por qué usted votaría, Leónel o Hipólito? ¿Por quién? No, no, no. Oye, escúchame, escúchame, escúchame. No, no, no. Tranca. Dios mío. Hermano, es un sondeo que estamos haciendo. Y es que no sabe... Usted dice, Leónel o Hipólito. Y ya. Pero no nos quiera coaccionar ni poner a poner condiciones porque ya se... Yo tengo una encuesta en el área. No me venga a poner condiciones. O si no, venga aquí y yo le doy trabajo. Usted me hace el guión todo lo digo. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién? No, este... A donde hay dinero no se podía votar. Esa gente no va a quitar. ¿Por quién? ¿Pero por quién? Es porque... Pues cierre también. ¿Por quién usted votaría? ¿Leonel o Hipólito Mejía? Tengo una encuesta aquí. ¿Hipólito o Leónel Fernández? ¡Era, Fausto! ¿Por quién? Oye, Fausto. ¿Por papá? Te fuiste. ¿Qué fue León allá? Papá, papá, eres lebe tú. ¿Qué fuiste? ¿Qué ha dicho papá? ¿Qué ha dicho papá? Ah, porque le hables rápido, que lo corto también en el aire. Papá. Ah, no, que yo soy así. Oh, pero vean acá. Pero la gente tiene que enseñar a ver televisión. ¿Por quién usted votaría? Según una encuesta de Santo Domingo, ¿Leonel Fernández le ganaría a Hipólito Mejía 46 a 27? ¿Y usted, por quién votaría? Entre Hipólito Mejía o Leónel Fernández, ¿por quién no te votaría? También se agradece por ninguno. Aquí está ninguno. Por ninguno que son los ladrones. Ok, bien, muy bien. ¿Ninguno me lo voy? Porque ya hay ninguno. Ah, tú, eso es otra posibilidad. Porque ya hay ninguno. Pero si me ponen a condición de que falta, tú tienes muchos temas. Lleón. Hola, ¿por quién? Pues ninguno, todos los dos. Bien. Ya ha llevado ninguno. Saludos, ¿por quién? Hola, ¿por quién? Señores, pero la gente está discutida con Hipólito, con Leónel Fernández. ¿A quién he estado saludando? Porque allá pintó otra cosa. Sí. Allá me dicen los periodistas. ¿Por quién? Sí, ¿lo están oyendo? Sí, ¿por quién? Dígame por quién. Por Leónel Fernández. Oh, mira a Leónel, una a una. Toma, ven, Gary. Llevo esto que esto es importante. Llevo esto a Diana, por favor. ¿Por quién allá? ¿Por quién? Por Leónel Fernández. El mismo otro. El mismo. ¿Leónel Fernández, no? No, esa es otra voz. ¿Otra voz? Y entonces ahí prende esa vaina, tío. No, pero usted fue otra voz. ¿Por quién? Él tiene una botella por el presidente. No, no, Rafael. No, no, no. Sí, ¿por quién? Por papá. Ah, por Hipólito. Ahí está, papá. Dos a dos. Óyame, está en parte. Hola, ¿por quién? Hola, ¿por quién? Rapidito, que este chivo se llega. Al que llegue a Diego, no. Hipólito Mejía o Leónel Fernández. ¿Por quién usted votaría? Según la encuesta de Santo Domingo, 46 a 27 ganaría a Leónel Fernández. Por Leónel Fernández. ¿Leónel Fernández? Ah, ¿por tú eres de Leónel? Señores, la emisión es de Leónel, ¿estás celebrando aquí? Sí, tú estás. Por ninguno de los dos. Por ninguno. Ninguno lleva cuatro. Oigan, Carlito Huey, que sí. Carlito Huey tiene que ser de papá. No, no, no. Carlito Huey, tú eres de papá. Carlito Huey es del público. Él no se mete en polito. Leónel, Leónel, Leónel. Leónel, Leónel, buscálo. Dígame, fue. Hola, ¿no? ¿Por quién? ¿De cuánto es el capotillo? ¿Por el papá? Papá. Por Hipólito. Cuatro, Leónel. Tres, Hipólito. Y ninguno, tres. Así está la encuesta. Vamos, que llega Diego no. ¿Por quién votaría? ¿Por quién? ¿Por quién? Leónel, soy yo de Atatuma, pero yo escuché perfectamente ese nombre nítido. Leónel, dijo. Leónel llegó a cinco. Hola, ¿por quién? Yo oí un papá ahí, pero como que se quedó muy atrasco. No, Leónel, Leónel. Él dijo Leónel dos veces. ¿Por quién? Por ninguno de los dos. Y mándame mi jabón. Está aquí, está aquí. Está aquí. Soy yo que lo voy a llevar. Es que lo voy a llevar. ¿Por quién? Señores, cinco, Leónel, tres, Hipólito y cuatro por ninguno de los dos. ¿Por quién votaría? Hola, ¿por quién? Por papá. Papá, ahí se empataron, ¿verdad? El papá suyo también. No. ¿Por quién? Nunca he sido santo de mi devoción. Buenas noches. ¿Por quién? Leónel, Leónel Fernández. Leónel, que lleva seis. Oh, pero mira, Leónel está. Yo pensé que Leónel no sacaba un voto aquí. ¿En qué? ¿Por quién? Buenas. ¿Por quién? Por Leónel Fernández. Por Leónel Fernández. ¿Está seguro? Se está haciendo trabajo en Patterson. La mayor parte de esa gente son de Patterson. ¿Por quién? Hola, ¿por quién? Rapidito, que ya corresponde el turno para Calixto Guay, que trae un concierto de Santo Domingo. Esos muchachos vino, ya ustedes saben. Dury Curvero. De aquí nos vamos a sentar a escuchar el concierto de Calixto Guay. ¿Por quién? Rapidito, siete para Leónel. Cuatro para Hipólito, cuatro para ninguno de los dos. ¿Por quién usted? ¿Eh? No, Diana, tú no puedes votar. ¿Por quién? Mira, te pintaste de morado el cabello también. Saludos, ¿por quién? ¿Qué fue? ¿Se dañó el teléfono? Claro, es que yo quiero saber si es verdad la publicación de Santo Domingo. Es por la encuesta que salió de... Hola, ¿por quién? Polio Bel. Polio, oh my God. Hola, ¿por quién? Sigue, nada más dígame por quién y punto. ¿Por quién? Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando? Ah, Hipólito. Se quedó en cuatro. Hipólito nos ha subido en cuatro. Cuatro. ¿Por quién? Ahí están los teléfonos. Vote 973, 2, eh... La gente del PRM de aquí de Paterson, hay muchos. Si hubiese sido por Trujillo, hace rato Trujillo, hubiera ganado aquí. Pero acuerda que Karim ganó un día aquí también. O Karim. Se fue Karim a Pico. ¿Por quién? No cuajate con él. Ya, revisa ese teléfono. Revísalo, que tiene que estar bloqueado. Bien. 7 a 4 a 4, ¿verdad? Ya, vamos a parar aquí entonces. Ajá. ¿Por quién? Dígame por quién, rapidito, no es que ajá. Hoy, Sanfi. No, mi hermano. Ese puso el programa ahora. ¿Hipólito o Leónel? O ninguno. Señores, miren, ganó Leónel Fernández. Siete votos, Leónel, cuatro, Hipólito, y cuatro por ninguno. 51% Leónel Fernández. Aquí en Nueva York, Estados Unidos. Regresamos una vez, vamos a las pausas cuando... ¿Eh? Sí. ¿Qué? Leónel Fernández. Otra, Leónel Fernández. Pero ya ganó, ya... ¿Otra más? Para un 55%. Ganó Leónel. Señores, pero yo entiendo... Escúcheme el número, compañero. Yo pensaba que Leónel no iba a sacar ni un voto. Es más, yo pensaba que ninguno iba a ganar. Y yo no sabía que había esto, por si acaso dicen, no, porque Rafael... Señores, cuando regresemos, venimos con Carlitos, güey. Ya yo no vengo más, viene Baby Swing, Rosalía, con Carlitos, güey, ahí. Atención, juventud. Aquí está Carlitos. Nosotros no vamos a dormir. Chippa, 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 chippa. Estamos chippeando. Chippa, 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 chippa. Estamos chippeando. Chippa, 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 chippa. Estamos chippeando. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. Oh my God! Para hombres y mujeres y los que son del término medio. También van. Chippa, 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 chippa Estamos chippeando Esta noche, esta noche en vivo Carlitos Wey ya está en el estudio Así que ya lo sabe totalmente en vivo En la llave TV Show Carlitos Wey En la llave como tiene que ser Estamos chippeando La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar Con los patos nacionales e internacionales preparados con amor Salones de conferencia para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire 999 marca Street Path de San Luis García Bonfire Bonfire La Casa del Juego Presenta el mayor clásico de los clásicos 999 Patterson Ahí está Bonfire, Manuel Colón Wilson Colón botando la marca por la ventana Llega, llega El mayor clásico en vivo Este próximo 9 En Bonfire en la Casa del Juego Patterson, New Jersey Quizás tú al igual que yo envías tu mercancía a República Dominicana Y has sido víctima de empresas de embarque Que tu mercancía no llegó a tiempo Que tu mercancía llegó maltratada Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema Porque no envías por Embarque los Hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque los Hidalgos Tan confiable como tú Cal Jewellery Hace la diferencia Porque davas y caballeros Se distinguen al vestir Un buen reloj te separa de lo común Guillos Cadenas de oro de 10, 14 y 24 quilates Aretes fabricado con el más fino diamante Sorprende a tu futura esposa Con el más precioso anillo de compromiso y de boda Compramos y vendemos oro Y te damos facilidad para que separes tu prenda En Cal Jewellery Te ofrecemos esa prenda que te distingue de los demás 1, 22 Market Street, Patterson, New Jersey 973-345-4797 En Calemar 15 dolaritos al mes La otra ventaja es que usted va a tener Todos los canales de República Dominicana Y también están los canales de acá Univision, Telemundo, Unimax Películas, Noticias, Deportes Todo Por solamente 15 dólares No hombre Aproveche esta oferta que ya está casi culminando Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más Dando más por mucho menos uniendo fronteras Cable más Impa Jabón de cuava lo mejor para lavar ¿Por qué? Porque nuestros viejos no se equivocan ¿Por qué? Deja la ropa más blanca ¿Por qué? Más suave ¿Por qué? Más olorosa ¿Por qué? Y no la destruye por su contenido protector Porque nuestras abuelitas siempre lavaron con jabón de cuava No rompa la tradición Usa jabón de cuava Pero que sea impa Pídelo en supermercados y bodegas 347-256-3480 Para distribución y venta Impa Chipa, 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 chipa Estamos chipiando Chipa, 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 chipa Estamos chipiando Chipa, chipa, chipa Estamos chipiando Chipa, 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 chipa Estamos chipiando Porque tú nunca le vas a llegar a los Greti Andamos en Coyerratilla, Huichili Porque tú nunca le vas a llegar Nunca le vas a llegar Nunca le vas a llegar a los Greti Andamos explotando cuerpo, haciendo ruta Cállese la boca Señores Llegó el momento esperado Ay, sí, ya yo estaba loca Porque llega este momento Porque ya yo quiero bailar Sí, ya usted estaba loca Ese que está sonando ahí Es ese que ya es mi mito Ya es mi mito Viene por ahí Mira, viene de República Dominicana Una trayectoria muy bonita Musicalmente hablando Un gran ser humano Ay, sí Te lo creo que sí Y con un repertorio único A partir de este instante Se presenta en vivo En La Llave TV Show Carlitos Wey Chupa, 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 chupa Estamos chimpiando Chupa, 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 chupa Estamos chimpiando Chupa, chupa, chupa Estamos chimpiando Chupa, 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 chupa Estamos chimpiando Nunca le va a llegar a Logretti Andamos explotando cuartos, haciendo rutas Cállese la boca, hijo de la granza Se doblan por peso, nunca serán ricos En mi coro se hablan de 10 millones y pico Todo el mundo en fronteo con su cuarto Paqueteando a Logretti, tú me tienes alto Tarjetero, capo, tú el que anda joseando su dinero Que anda botando, eh Chippa, 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 chippa Estamos chippeando Chippa, 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 chippa Estamos chippeando Chippa, chippa, chippa Estamos chippeando Chippa, 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 chippa Estamos chippeando Porque tú nunca le va a llegar a Logretti Andamos siempre Sierra, Trillao y Chili Porque tú nunca le va a llegar Nunca le va a llegar Nunca le va a llegar a Logretti Entro a la movie dando problemas en la escena Los tigueres duros Dicen la crema y nata de la calle quemada Junto de perro, que las dan duros Ninguno son de raza Junto de perro, que las dan duros Ninguno son de raza Junto de perro, que las dan duros Ninguno son de raza No es con la llanta que estamos rodando ¡Pero estamos chippeando! No es con las llantas que estamos rodando Pero estamos chipeando No es con las llantas que estamos rodando Pero estamos chipeando No es con las llantas que estamos rodando Pero estamos chipeando Es que tú nunca le vas a llegar a los Gretti Andamos siempre, guerra, trillado y chili Es que tú nunca le vas a llegar Nunca le vas a llegar Nunca le vas a llegar a los Gretti Chippa, 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 chippa Estamos chippeando Chippa, 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 chippa Estamos chippeando Chippa, chippa, chippa Estamos chippeando Chippa, chippa, chippa Estamos chippeando Beat Grease Raco, DJ Money Carlito Wey Vamos a romper En esta vuelta le sacó Chispa, chispa KUC Music, punto music Yo amo mi barrio estudio Grabo estudios Manicomio Records Albarataje Music Group Chocolate Radio Miguelito Águila Hansel 15 El alcalde de la cañita Martial, la pala del sonido A los fucking music El líder mundial Flavia, Maldonado Segueta Promotion Tremendo, lo dejamos sec JRP Production Loco con la música Chispa, chispa, chispa Querido diario Quiero que sepas que estoy cansada De vivir en este cuerpo Que no es el mío Libérate Libérate, libérate, libérate Libérate, libérate, libérate Libérate, libérate, libérate Sé tú, sé tú, realízate Libérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Sé tú, sé tú, realízate Peluca, peluca Ponte un areta en el ombligo y suéltate la melena Maquillaje, las uñas y que no te dé pena Ponte la así Y olvídate del sistema Y manda un tigre grandote que te meta a ti la sombra en la cartera Labial en la cartera, celular en la cartera A lo que tú quieras Smart en la cartera Extensión en la cartera Tango en la cartera Ay, que loquera Pa' lo que nace doblado jamás otro cuen dereza Pa' lo que nace doblado jamás otro cuen dereza Delibérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Sé tú, sé tú, realízate Delibérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Sé tú, sé tú, realízate Fuerte, grandote y dándole a la pesa Ese palo está doblado, se endereza Brinca, sacúdelos y culipandea Esa chapa pa' que todo el mundo te vea Sexy, modélale a tu público, eres única Demuestra que tú eres mala, media maniática Soba el más lindo, enganchate al más feo Ahora entramos en el tiempo del bogeo Pa' lo que nace doblado jamás otro cuen dereza Delibérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Delibérate, libérate, libérate Sé tú, 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 tú Tec, 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 tec Manicomio Record, KUC Music, Big Chris, Draco, Lexington, NBA in the track. Se juntan los rojos, Flavia Maldonado, Shorty 1A. Ese sí está bueno. Se armó la vaina. Yo amo mi barrio Estudios. Enrique Crespo, Ali David, José Ángel, Erika Cosme. Esta noche soy tuyo, Nettie. Entriega de esos tigres. Como que quiero dar esto y no sé a quién. La taberita. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore. De Long Island, Nueva York. Tony Shipping. Manos seguras para una entrega garantizada. Los caballeros se distinguen al vestir. Un buen reloj te separa de lo común. Guillos, cadenas de oro de 10, 14 y 24 quilates. Aretes fabricado con el más fino diamante. Sorprende a tu futura esposa con el más precioso anillo de compromiso y de boda. Compramos y vendemos oro y te damos facilidad para que separes tu prenda. En Cal Jewelry te ofrecemos esa prenda que te distingue de los demás. 1-22-Market Street, Patterson, New Jersey. 9-7-3-3-4-5-4-7-9-7. Chippa, 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 chippa. Estamos chippeando. Hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo. Ya están viendo lo que es Carlito Wey, todo su proyecto. En la llave de mi show como debe de ser en vivo a través de Dominica View, Carlito Wey. Esta noche, en vivo, viene entrevista. Recuerda que el próximo, próximo miércoles 13 llega Lirico en la Casa, Andújar. Lirico en la Casa, próximo miércoles 7 y 13. Estará Lirico compartiendo con nosotros en la llave de mi show el concierto. Lirico, en la casa, ando, ando controlando. Prendí, 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 prendí. La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar. Con los patos nacionales e internacionales preparados con amor. Salones de conferencia para reuniones empresariales. Presentaciones artísticas. Ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire. 9.99 marca Street Patterson, New Jersey. Bonfire. El Bonfire en la Casa del Fuego. Llega tu buquito, Toño Rosario. Manuel Colón, Wilson Colón presenta el galáctico Toño, Toño Rosario. Sábado 16 de junio, llega Bonfire en la Casa del Fuego. Tu buquito, Galáctico Toño Rosario. Manuel Colón rompiendo. 9.99 marca Street Patterson, New Jersey. Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque. Que tu mercancía no llegó a tiempo. Que tu mercancía llegó maltratada. Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema. Porque no envías por Embarque Los Hidalgos con más de 6 años de experiencia. Brindándote el mejor servicio con los mejores precios del mercado. Llámanos en este momento al teléfono en pantalla. Embarque Los Hidalgos. Tan confiable como tú. En cable más 15 dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana. Y también están los canales de acá. Univisión, Telemundo, Unimax, películas, noticias, deportes, todo. Por solamente 15 dólares. Aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla. 718-826-106. 718-720-1717. Cable más. Dando más por mucho menos uniendo fronteras. Cable más. Impa. Jabón de cuava lo mejor para lavar. ¿Por qué? Porque nuestros viejos no se equivocan. ¿Por qué? Deja la ropa más blanca. ¿Por qué? Más suave. ¿Por qué? Más olorosa. ¿Por qué? Y no la destruye por su contenido protector. ¿Por qué? Nuestras abuelitas siempre lavaron con jabón de cuava. No rompa la tradición. Usa jabón de cuava. Pero que sea impa. Pídelo en supermercados y bodegas. 347-256-3480 para distribución y venta. Impa. Pídelo en supermercados. 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 Bien, continuamos con el contenido de la Llave TV Show Antes de entrar en materia Me siento orgulloso de como esta familia Porque nosotros somos una familia Ya yo tengo alrededor de 3, 4 años con Fausto Cruz Y en realidad me siento orgulloso Que ya los artistas de renombre Se han dado cuenta que este espacio televisivo es importante Y también gracias al público Que nos sigue noche tras noche Y ha entendido que la Llave TV Show Ya es una realidad Y es un concepto que hace que usted en su hogar se sienta cómodo En esta noche nos acompaña Carlitos Way Buenas noches, bienvenido Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio Gracias a ustedes por el cariño y el amor Así mismo me siento yo como en mi casa, familia Que estoy extrañando a la doña que no está aquí Porque en realidad ya estoy muy... Mi amiga, mi amiga Mi mamá, tu amiga, mi mamá Está para la iglesia porque yo me la bendiga mucho Y que venga con bien Espero verla antes de retirarme por aquí del área o del programa Voy a confesar algo que... ¿Cómo te decía? Me siento en casa Voy a confesar algo que... Fausto me conoce mucho ya Y me llevo con todos los artistas Para nadie es un secreto eso Pero Carlitos es como un hermano Es de los que me visita a mi casa Es de los que comparte conmigo Es de los que nos damos un trago Sí Ellos también Sí, de verdad Yo te quiero mucho, viejo No No Él sabe que no No, 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 no Así no es Fausto, no Pero de verdad, tú sabes que Buenas noches a mi corazón Gracias por estar aquí también Entrevistarme Ya lo hemos visto también Era una persona que tiene una obra muy bonita Y ya, somos una familia Ese caballero lo conozco yo Y lo llevo Como un hermano Como mi compadre Con mucho cariño Y él sabe que donde yo estoy Él cabe Pero usted no se libera de los fuertes Porque este es mi trabajo No, pero dale, fuego con todo Ok ¿Cómo ha sido? Veo que en las redes sociales El mundo del urbano Es como tan, tan, tanguero Como le llaman Tan calle Tan fuego Tan tú me dices Y yo te digo Y a veces Me levanto por la mañana Y veo que tú Siempre tienes diariamente Un mensaje positivo Hacia Dios ¿Es porque no está súper pegado O es porque ya encontraste a Dios en tu corazón? Dios está en mi corazón Desde que yo nací Lo que pasa es que nosotros Somos a veces un poquito vanos Cuando nos expresamos hacia él Cuando estamos en nuestro peor momento Yo estoy en mi mejor momento Porque estoy bien de salud Mi familia está bien Mi proyecto está caminando Siempre ha facturado O sea Yo tengo que buscarle Mi mejor momento Para que se ponga mejor Y mejor Y mejor Y yo personalmente De él dependo Antes vivía en mi tiempo Hoy en día vivo el tiempo de él Y gracias a él La cosa sigue influyendo De una manera maravillosa Espontánea Que yo Yo ni me sorprendo Yo lo que sigo esperando De él todo Porque él me lo da todo Carlito Weiss Ese es tu nombre Artístico Pero investigando un poquito Eres un muchacho Como todo joven Que quiere alcanzar Un éxito En la vida Pero hay detrás De Carlito Weiss Algo que me interesó mucho Tu niñez Sé que No fue algo Un poco Es fácil Porque no te criaste Con tus padres Creo que tu padre Vino acá de Estados Unidos Y tuviste un tiempo Viviendo con tu mamá Pero te quiero preguntar Ese proceso para ti Cómo fue Y cuando se dio el encuentro Con tus padres También cómo fue Bueno De verdad Si fue una niña Un poquito dura Porque yo fui internacional En el país Cuando era un niño Que había aquí Y donde una tía Después que había Y donde una madrastra Después que había Y donde un tío Y sucesivamente Que por eso Por eso fue que terminé Mis estudios Un poquito tarde Pero lo terminé Al cien por ciento Pero a eso Le agradezco muchísimo No fue fácil Pero también Me sirvió Que a desarrollar Diferente forma de pensar Diferente forma De ver la vida El campo La ciudad El campo La ciudad Porque vivía En el Valle de Sabana De la Mal Vivía en Santo Domingo Vivía en Barahona Y en Santiago Fue que abrí mis alas Le agradezco mucho a eso Vine a ver a mi papá Luego de veintidós años Aquí en mi primera gira Que yo se lo dije a él Cuando tenía como quince años Al cual le agradezco muchísimo Porque era un padre de teléfono Y que era un amigo Por teléfono Que yo tenía O sea tú me entiendes Que yo creo que Muchos sentimientos Encontrados para ti Muchos Hablando de sentimientos Vi que lo que pasó Con tu ex compañero Crazy Y publicaste algo En tu Instagram Diciendo Que tú lo apoyabas Eso se vio bien Porque se vio mucha humildad Y eso es lo que la gente espera ¿Cómo están las relaciones De ustedes? ¿Sigue la misma guerrilla? O quizá pueden hacer No cantar juntos Pero por lo menos Ser amigos Comunicarse Yo soy una persona Que como te digo Vivo en el tiempo de Dios Y no quiero tener Ningún tipo de dificultad Con nadie Lo que creamos yo Y Crazy Y Zay En Ojos de Rafael Colón Fue demasiado grande Con eso no vamos a poner Nosotros nunca A mí me van a seguir diciendo Crazy o tequeteque Y a él le van a seguir diciendo También tequeteque Pero Yo te voy a decir algo ¿Por qué yo hice lo que hice? Porque vi demasiada Maldad Hacia su esposa Hacia él Y hacia el niño Yo tengo un hijo Más o menos Para los que no saben El asunto De que el niño De Gomedilla Y eso Y no quería Como entrar en el tema Porque entonces En realidad Como que prende la chispa De nuevo Pero quiero dejar algo claro Como ser humano Como padre Como hombre Si te pones los pantalones De él Es un poquito incómodo Así que yo quiero Que todas las personas Que piensan hacerle daño De una manera así A otras personas Que se pongan los pantalones Porque en realidad Yo creo que esa anda en la forma 2005-2006 Tuviste colaboraciones Con Nicky Young Y Rakini Ken White Actualmente No Esa biografía Yo quiero borrarla Porque no sé Que fue que la creó Yo en realidad Es falso Es falso Es falso Pero actualmente ¿Piensas hacer colaboraciones Con algún artista internacional? Me encantaría Me encantaría Me encantaría En realidad Esa biografía anda ahí Y ha cogido una fuerza increíble Pero ¿Y cómo que tú Escúchame ¿Cómo que tú Entras Arrebatando micrófono? No, porque hay un tema importante ahí Claro que sí Que se voló ¿Cuál? Llamaste a tu compañero De muchos años Crecidizán En este lío que tiene Con esto Y lo aconsejaste O si no No se están hablando Ustedes todavía No, no, no Porque nuestras relaciones Terminaron Cuando terminaron Los tequetes Ok Dame un mensaje Que tú quieras decirle En este problema Yo sé que el problema Es duro Pero cuando dicen Que un hijo Mío no es mío Eso duele ¿Qué mensaje Tú le envías A Crazy Sanders De aquí Que lo escuche Sencillo A él Mirad una cámara Sencillo Sencillo No importa lo que hablen Yo conozco Lo que tú tienes Allá adentro Nada de lo que puedan decirte Te puede Te puede bloquear Tú eres un ser humano Excepcional Por eso he logrado éxito Tú eres un padre de familia Olvídate de todo el mundo Enciendo que nos toquen Tu familia Sigue pa'lante Que todo eso Que están hablando ahí Se darán cuenta De que están equivocados Ponte pa' lo tuyo Y sigue pa'lante Y bendiciones Me gustaría ver Esa humildad En Crazy Design Oíste Gracias Me gusta Eso no se trata de pegada Porque yo Yo he visitado a ese joven La esposa de ese señor Es empresaria Sí Ese hombre está bien Ese hombre no le No está pasando hambre No Entonces Me gustaría ver La humildad De Crazy Design Como la tiene Carlito Que expresa Y se nota Tu consentimiento Yo siento que Hemos crecido ambos Yo en mi En mi caso Te puedo decir Que he madurado Mucho más Como hombre Que sobre todas las cosas Sigo siendo artista Yo no te conozco Así Nos estamos viendo Así un poquito Pero tú transmites Eso Tu humildad Se nota Tú eres un artista Que Para mí es muy bueno Estás pisando tierra Tú estás consciente De que tú eres artista Pero a la misma vez Un ser humano Sí De verdad que sí Hay mucha gente Que dicen que la humildad No vende ¿Sabes por qué la humildad No vende? Porque eso no lo tiene Todo el mundo Claro Nadie conoce a Crazy Design Mejor que tú Nadie lo conoce Sabe que tenemos Tenemos dos años y pico Que no conversamos No pero está bien Y la gente tiende a cambiar Usted puede hablar de dos años Camellaron toda una vida Juntos Camellaron toda una vida juntos Sí claro que sí Dos años que se separaron Pero camellaron toda una vida juntos Sí claro que sí Y tú conoces muy bien a Sandra Sí también te gusta En tu subconsciente En tu corazón Ese niño Ese Carlito De Crazy Design Es que yo no puedo decir eso papu Porque yo me estaría metiendo muy a lo hondo Yo lo que sí necesito Claro Yo lo que sí necesito Algo que nosotros Como que ese tema Por favor mi jefe Con todo el respeto posible Vamos a soltarlo en banda Porque ese tema en realidad Es muy demasiado Para mí Te dolió mucho a ti Te duele mucho a ti Es que yo soy padre príncipe Usted también es padre Yo soy padre Ese tema vamos a soltarlo Porque no quiero echarle malaña al fuego Usted sabe en que yo ando Yo sé también Que ustedes Cuando están aquí Crean un contenido increíble Tenemos muchas cosas que hablar Y es lo que quiero saber Si tú tienes colaboraciones En el futuro Yo necesito saber Porque muchos artistas Están haciendo muchas colaboraciones Y están ayudando mucho Para otros artistas nuevos Sí No claro Ahora viene la colaboración Le estaba comentando Usted fuera del aire Que estamos ahora Inclusionados también En lo que es la actuación Vieron una película En el cual yo tengo Un papel coprotagónico Chévere Llamado cara a cara De un productor nuevo Que se llama Eddie Jiménez O sea ¿Aquí o allá? Allá papo Pero una Una vaina Eddie Jiménez estará por aquí Próximamente también Sí no claro Ey mi amigo personal Y un ser humano Increíble también ¿De qué trata? El guión ya lo viste ¿De qué trata? No el guión me lo viví Nosotros terminamos esa película Estamos esperando que la entrene Que la entrene Bueno es algo muy diferente Hay mucho drama Mucha acción Hay suspenso Hay todo un poco No hay comedia Porque estamos cansados Sí no no Mira su toquecito de humor Eso identifica el dominicano Donde quiera Pero si hay actores Nacionales e internacionales Con lo cual yo pude fluir mucho Y aprender también Pero también quiero hacerle la salvedad De que Carlito Boy Ahora mismo quiere darle cabida Terminar el Mi tours Por todo lo alto Ya hemos venido tocando En alguna fiestecita por ahí Ha sido un éxito Te he visto en discoteca llena Como Lucky Seven De Nueva New Jersey Sí claro Hay fechas Hay fechas Hay fechas Hay fechas Tuvimos también en Salsa con Fuego Con mi hermano lírico Que de verdad tiene un éxito El cual yo Se lo bendigo Porque es un ser humano Increíble También muy humilde Muy real Merecedor de todo lo que le está pasando Con él tengo también El remix del tema Chipiando Que es con él Y con Químico Y ahora tenemos una colaboración Aparte Que eso va a ser otro éxito Está sonando feo Chipiando en las redes Me encanta como está Sí, gracias a Dios A Químico y Y lírico Y lírico Finalmente Porque me están Sosteniendo ya del máster Nuevo representante Aquí en Estados Unidos Veo que tiene Sí, estamos haciendo un equipo En el cual también usted es parte Él es parte Ella es parte Todos son parte de ellos ¿Por qué? Porque son personas Que han venido de una manera u otra Y le han sumado A mi carrera El simple hecho De decir Me tira para adelante Todo eso Tú eres parte de mi equipo Usted eres mío Pero sí Tenemos un equipo aquí Ya sólido Que le va a dar seguimiento A esas personas Que están con nosotros 100% De verdad Tengo que agradecerle muchísimo A mi relacionadora pública Que se ha pasado Leina Leina es Está aquí con nosotros Bien Leina Nectu Es el final Y lo ha demostrado 100% Le agradezco a todos Es dura Estaba haciendo señas Y suéltame el tema De fulano Es buena Es que tú sabes Que hay cosas Eso está bien Me gusta Pero Sí, claro Ella está en eso No, no Ella es eso Ella es el negocio Ella quiere Que las cosas se vendan De una manera chévere ¿Cuánto tiempo vas a durar Aquí en Estados Unidos? Necesito los números De contrataciones Para las personas Ya que están en casita Buena pregunta Era hasta el 20 Pero gracias a Dios Las cosas se han puesto Más bonitas Y puede ser que nos vayamos El 30 Y hay fecha todavía Y hay fecha todavía Así que pueden llamar Los números Ya están en pantalla La noche entera en pantalla Gracias Carlitos Pero de verdad que sí Gracias Te queremos mucho Gracias de la familia Y de todo el equipo De la llave TV Show Gracias por siempre Tomar en cuenta La llave para venir aquí Dar un mensajito A los DJ de Nueva York Porque tú sabes cómo son Para que apoyen la vuelta Se pongan para eso Porque el talento Está ahí con chispa Sí de verdad Lo único que voy a decir A los DJ de Nueva York Que ellos siempre han tenido Su nivel todos ¿Sabes por qué? Porque apoyan de corazón Cuando apoyan Sabemos que esto es un negocio Pero la única forma De tú ver dinero de algo Es apoyándolo al 100% Entregándote en cuerpo y alma Yo lo que hago es cantar Ustedes lo que hacen es Hacer que la gente Se goce la música Y por ahí que vienen Las contrataciones Vamos a hacer un equipo En el cual yo cuento con ustedes Ustedes cuentan conmigo Y Baby Swing Se metió por la cámara Mañana hay más De la llave TV Show Hasta mañana Gracias Mi gente Bendiciones Bye mi gente Este es el ritmo oficial Te estamos chipeando Charlito Químico ultra mega Lírico No te lo dije Eso está pegado Salte del medio Pa' que no te queme Que estoy explotando el mazo Pedíme a Caje Muerto Con 70 mohé Me bocearon chispa Y corta el juegazo Chispa 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 Estamos chipeando Chispa 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 Estamos chispeando Chispa 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 Estamos chispeando Chispa 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 Estamos chispeando Salte del medio Pa' que no te queme Que estoy explotando el mazo Pedíme a Caje Muerto Con 70 mohé Que me bocearon chippa y solta el juegazo. Chippa, 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 chippa. Estamos chippeando. 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 Chippa, 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 chippa. Están bajando. Chippa, 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 chippa. Chippa 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 ch Chippa, 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 chippa. ¡Tan llegando! Chippa, 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 chippa. ¡Estamos chippeando! Ay, que tú nunca le vas a llegar a los Gretti. Andamos en Roger Ratti, Yau y Chili. Es que tú nunca le vas a llegar. Na, nunca le vas a llegar. Na, na, nunca le vas a llegar a los Gretti. ¿Tirgo la casa? ¡Woo! Tamo en Mariana en un motorcito botando chippo. Mira, esta es la mejor evita, que yo no quiero quitarle a los cuartos la gomita. Y prenda la discoteca hasta que se acabe la velita. Duerme la música, DJ. ¿Y qué pasa? Tengo a comprarle razy pero que son de raise. La discoteca que yo toco tú no pasa, porque tú no, hasta quédese en su casa. Chippa, 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 chippa. Chippa, chippa, chippa. Chippa, chippa, chippa. Chippa, 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 chippa. Chippa, 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 chippa. Chippa, chippa, chippa. Pues ven yo en la calle como un transformador dando looks. Y no de Zenón Estoy prendido en la calle como un transformador Dándolo y no de Zenón Ahora me persiguen todos los chocos Cuando me pongo chuki, no hay una que no chocó No soy ginecólogo y veo que tú estás roto Toma tu rempli mazo y bebe de tu limón a la coco Es que tú nunca le va a llegar a los Gretti Andamos siempre Oye, rarillao y chili Es que tú nunca le va a llegar Nunca le va a llegar Nunca le va a llegar a los Gretti Chipa, 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 chipa Estamos chimpiando Chipa, 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 chipa Estamos chimpiando Chipa, 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 chipa Están bajando Chipa, 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 chipa Están llegando Chipa, 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 chipa Juego Tú eres pelotero Beat Grease Draco